Para lograr un desarrollo económico estable para el municipio de Cajeme y la llegada de nuevos inversionistas y empresas, se está trabajando en un plan que incluye tres proyectos de desarrollo industrial. Uno de ellos es la carretera Cuatro Carriles, que conectará a Chihuahua con Sonora, y el otro la ampliación de la pista del aeropuerto, que permitirá la entrada y salida de aviones con carga, convirtiéndose así en el centro de carga aeropuertuaria más importante del noroeste del país, y el otro, un quinto parque industrial. Para la atracción de empresas se requiere también hacer algunos cambios de política de atracción de inversión a Cajeme. Se va a instalar, este mes se va a poner la primera piedra de un nuevo parque industrial a un lado del aeropuerto. Es un parque industrial impulsado por una empresa que se llama Sky Bridge. Se lo dice naves ahí y va a permitir la llegada de empresas que andan buscando dónde instalarse ahorita, sobre todo en este momento donde hay una reconversión de la estructura comercial a nivel mundial. Dijo también que el actual parque industrial será rehabilitado y se retomará el parque de Villa Bonita que fue creado en su anterior mandato como alcalde y con ello convertir a Cajeme en un municipio más atractivo para los inversionistas. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.